Los tamarín emperador o titi emperador son pequeños primates que viven en las selvas tropicales del Amazonas. Son conocidos por su largo y ostentoso bigote blanco, que les da su nombre. El bigote es usado por los emperadores tamarín para comunicarse con otros miembros de su grupo, para expresar emociones y para marcar su territorio. Son animales altamente sociables, formando grupos fuertemente unidos y expresando afecto a través de vocalizaciones y gestos. Su dieta se compone principalmente de frutas, insectos y néctar de flores, lo que los convierte en expertos cazadores en el denso follaje.